Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, quisiera empezar mi video dándoles un muy feliz año. Hola chicos, ¿cómo están? Perdón que este tramo, solamente este pedacito, lo van a escuchar así. Ya que en el aeropuerto traté como de grabar bien lo que les quería decir, pero el micrófono solamente cogió el ruido exterior y no mi voz. Por lo que rápidamente les voy a comentar lo que les estaba diciendo pues acá en este tramo. Pues les estaba dando la bienvenida nuevamente, también les quería dar un muy feliz año 2023. Bueno, les quería comentar dos cositas de unos festivales de música que corresponden al Buena Vida Beach y al Summerland que luego pasó a llamarse Storyland. El primer chisme es que el Buena Vida Beach ya tenía los pre-permisos de la alcaldía de Cartagena para ejecutarse. Me enteré yo que a una semana antes, aunque en los periódicos aparece desde diciembre, la alcaldía estaba poniendo como peros para que se realizase el evento. Aquí les dejo como los pedazos de donde sacaba la información. Yo les cuento a información general, si quieren buscar más pues saben que el internet es una gran herramienta. Pero pues aquí les dejo como lo que había leído yo, pues lo que había pasado que casi, o sea, estuvo a poquito de que el evento no se realizase. La otra, pues esto con los permisos también conlleva al otro chisme que les quería contar, a información general del Summerland, que luego pasó a llamarse el Storyland. Y es que en este también había leído que por cosas que pasaron en el evento, la alcaldía dejó de dar los permisos para que este festival se ejecutara. Pues este gran festival que la verdad traía muy buenos artistas, lastimosamente no pudo volver a realizarse. Pues si el festival quedó así, en el olvido. Bueno, qué malo quería contar, tenemos que tener otro aeroporto porque ya tengo embajada. Así que nos vemos. Bye. Bueno, hoy es el día 6. Hoy empieza el Buenavida Beach. Desafortunadamente no voy a asistir hoy, pero pues el día de mañana sí voy a asistir al festival. Este día de hoy me lo quiero tomar como un Mystic Comunica. Y es que les quiero mostrar como la ciudad de Cartagena o el lado más turístico de Cartagena. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Pues hoy es el día 7. Hoy ya me encuentro en la entrada de Buenavida Beach. Estoy esperando el ingreso. Y como saben, este no se hará en la playa. Es en un centro de convenciones, Las Américas. Y pues nada, esperar el ingreso. Vamos a ver cómo está el escenario, qué tal nos va con los sets de cada DJ. Que nos sorprende tratando Tale of Us como AdWords. ¿Ok? Entonces nos vemos adentro del festival. ¿Qué onda nuevamente? Apenas entré al festival. Se supone que en la entrada, o según dice aquí en la boleta, era la una. Pero, no sé, si por logística o por cosas que faltaban de festival, pues nos dejaron entrar como a las, casi a las 4. Y el early era a las 4. Pero nos pusieron problemas como por boletas que tenían como hasta cierta hora para entrar. Les quiero pedir disculpas porque había traído el soporte para filmar mejor. Y me daba cosita que me dijera, no, no lo puedes entrar. Entonces, no lo traje. Por eso los videos van a quedar como un poquito movidos. Pero voy a tratar de quedarme súper quieta. Otra cosa que les quería comunicar antes de entrar al evento en sí. Es que ha pasado, digamos, algunas cosas entre los asistentes y la logística. Y es que, hombre, a ver. Uno entiende que si a veces hay falta de logística o la logística no es la mejor en el festival. La gente puede enojarse o se sufura. Y es entendible, claro que sí. No traten como de insultarlo. ¿Qué me acabo de pasar? Esta situación la tuve que ver hace unos momentos. Entonces, hombre, se supone que el festival es para pasarlo bueno, buenas vibras, chéveres, bacanas. Para que, no sé, tengamos eso en cuenta. Que seamos bastante respetuosos. Bueno, tengo la cara súper destruida. Estaba bajo el sol y dije, Dios, estoy súper destruida. Pero bueno, les quería comentar que el Buena Vida Beach también funciona con el cashless. Tiene manilla que es recargable. Y hablando con alguien que tenía, pues, o quien las colocaba, se puede también. O sea, si no usas todo el monto que recargaste en la manilla, en esta, pues, te lo devuelven. Pero te lo devuelven es a través de la página. Pues, esta manilla tiene un código por detrás. Por lo que si no gastas todo tu dinero, lo puedes hacerte en la página. Que allá te dan las instrucciones de cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!